Cuando paso en el BM, no hay ninguno que me frene. Perdona que roncón suene, damos durote, yo soy el nene. Como siempre vamos a partir la pista, llegamos y las botellas ya están listas. Catar en ristra, brillando más que muchos billotinos y ardillas. Que piquetes dicen cada vez que yo camino, la Combination siempre los ojitos chinos. GG tejando huella en el camino, si tengo combo es que soy fino. Que piquetes dicen cada vez que yo camino, La Combination siempre los ojitos chinos, GG dejando huella en el camino, si tengo combo es que soy fino. Yo soy el nene, la N, la E, la N, , la E. Dudo que suene, gatas que van y vienen, y yo tranquilo, pues soy el nene, la L, la E, la N, la E Dudo que suene, problemas que van y vienen, y yo tranquilo, pues soy el nene Buenas noches, mucho gusto, me conocen como la bestia, bendecido con un flow celestial y una voz bestial Mundialmente bautizado por mujeres como la hostia, quieren enterrarme porque no me entierran los dientes en la punta Y van a ver como destrozo toda su compañía junta, que si lo falto, eso ni se pregunta, fanáticos, observen como el mono se la apunta Faltar la attraction, tienen tu gata conmigo y va a haber total destruction, esta noche a tu primer distraction No me va a quedar más suction, que no hay que llevarme el igualdad duro para la slow motion Ellos dicen que están duros y yo los veo flaqueando, haciendo el ridículo y pa' colmo fronteando Se embrollan hasta el cuello y dicen que están facturando, pero se esconden cuando ven la manada castando Soy el nene, la N, la E, la N, la E, duro que suene, gatas que van y vienen, y yo tranquilo, pues soy el nene La N, la E, la N, la E, duro que suene, gatas que van y vienen, y yo tranquilo Ese animal los esparracha, como cucaracha, me les meto, les veo la cara y sigo la guarracha En el norte y la concha con dos muchachas, el nene y la bestia los duros partiendo chocho Me albinan borrachas, enreden las colchas con tremenda nota Si flota boca abajo enseñando la tona al gota, y yo a su lado también en pelota Dile pa' la bendición muchachos, abra la bocota Mi 5-3 me tiene, más discapene que tú tienes, pa' colmo me quiere explotar las cienes ¿Cuándo te vienes? A frontear con billetes de cienes Si lo que tú haces en un año yo lo hago en dos weekendes Es que ellos dicen que están duros y yo los veo flaqueando Haciendo el ridículo y pa' colmo fronteando Se enrollan hasta el cuello y dicen que están facturando Pero se esconden cuando ven la manada castando Si el billete dicen cada vez que yo camino La combination siempre los ojitos chinos Si el billete dejando huella en el camino Si tengo un combo es que soy fino Y que el billete dicen cada vez que yo camino La combination siempre los ojitos chinos Si el billete dejando huella en el camino Si tengo un combo es que soy fino Yo soy el nene, la N, la E, la N, la E Lo que suene, gatas que van y vienen y yo tranquilo Pues soy el nene, la N, la E, la N, la E, no Lo que suene, problemas que van y vienen y yo tranquilo No soy el nene, que ustedes siguen fallando en lo facil Y nosotros no le estamos dando break Esto es uno detrás del otro El Nene Eloy Versus la bestia Franco el Gorilla No nos queda de otra Compartir entre nosotros Pusimos pa' la calle Nos quisimos por la calle Se supone que matarás por la liga pero No hay liga que matay Frank Fusion Montana The producer Dímelo Benny D&D Music Edu, educándolos Borde De ahora en adelante que esta gente sea borde Que caminen por el borde y dejen el desorden Por la orilla Que llegamos con el orden Rock